La soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueño de mis sueños El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú con tu inmensa luz Y te declaras sueño de mis sueños El tiempo viste un desierto El tiempo viste un color azul La distancia y el tiempo no saben La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón ¿Por qué puedo callar mis palabras? Y escucharte en el viento hablar ¿Por qué puedo callar? Porque puedo soñar ¿Por qué puedo soñar? Para verte Y tenerte aún sin soñar ¿Por qué puedo callar? Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saben La falta que le haces a mi corazón La falta que le haces a mi corazón